Música Es tan natural, es tan natural Estar pensando en ti, estar pensando en ti Es tan especial, es tan especial Estar pensando en ti, estar pensando en ti Es que no puedo aguantar, las ganas de volver a ver No puedo ya, no puedo ya, necesito ver No puedo ya, no puedo ya, necesito ver 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 No puedo ya, necesito ver